A diferencia del COVID-19, la polio no es una enfermedad nueva. El reciente descubrimiento del virus en muestras de aguas residuales en Nueva York ha obligado a las autoridades de salud de ese estado a enviar alertas a pediatras y a padres para asegurarse de que los niños estén al día con sus vacunas. Recordemos que la poliomelitis es una enfermedad viral que no tiene cura. Puede provocar parálisis muscular e incluso la muerte. Y para hablar más de la polio, le damos la bienvenida a la doctora Dadilia Garcés, médico epidemióloga del Miami-Dade College. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Oiga, la mayoría de nosotros sabemos de la polio porque nos lo contaban nuestros papás o porque lo leímos en libros de historia. ¿Qué tan seria es esta enfermedad? Esta enfermedad es bastante seria. Tiene diferentes maneras de presentarse. Muchas personas pueden padecerla, tenerla y realmente no tener ningún síntoma. Pero hay un grupo, de cada 100 hay un 25% que puede desarrollar la enfermedad como si fuera un resfriado común y no tener consecuencias. Pero hay un grupo que puede tener la consecuencia, que es lo que realmente se conoce como polio, que es la porción paralítica. Es decir, la parte motora del nervio se afecta y por lo tanto un miembro deja de funcionar. Pero lo más severo que puede ocurrir es que también los músculos respiratorios se afecten y pueden causar la muerte. Sí, terrible de verdad lo que puede suceder con ella. ¿Pero por qué el resurgimiento de esta enfermedad si la vacuna existe hace ya mucho tiempo? Tenemos que considerar varios aspectos. Uno, a pesar de que la vacuna ha existido por largo tiempo, las tasas de vacunación no han sido muy altas, sobre todo en países pobres. Dentro de las tres emergencias globales de salud pública que tenemos en este momento, la polio es una de ellas, junto con el COVID-19 y la viruela del mono. Porque han resurgido casos y es necesario tomar un control. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos, el Reino Unido e Israel es que la vacuna oral está insertando este virus en las aguas residuales y está colocando en contacto a niños que no tienen o inclusive adultos que nunca han sido vacunados y por esto son susceptibles a enfermarse. ¿Pero cómo es que llegue esa vacuna oral a las aguas residuales? Perdónenme mi pregunta. La vacuna oral funciona diferente a la que colocamos aquí en Estados Unidos y se coloca en la mayoría de los países del mundo porque es mucho más económica y más fácil de administrar. Se colocan dos o tres gotas en la boca, pero se reproduce el virus porque es un virus vivo, atenuado, es decir, como le digo yo, un virus un poquito tonto para que no sea tan agresivo y produzca la enfermedad y se reproduce en el sistema digestivo. Por lo tanto, nuestras heces eliminan este virus también. Y esto es lo que está causando estos brotes en estas ciudades porque hay niños que no tienen ni esta vacuna ni la vacuna que se coloca en Estados Unidos que es de virus inactivos. Doctora, algunos especialistas dicen que un solo caso de polio es un problema. ¿Por qué? Sí. Un solo caso de polio es un problema porque estamos en una campaña de tratar de erradicar la polio, pero sobre todo por las consecuencias que puede tener. Mencionaste algo importante al empezar esta entrevista y es de que no tiene cura, así de que la persona queda con la secuela. Inclusive hay un porcentaje de personas de que después de 20 a 30 años de haber padecido la polio y recuperar la movilidad, pueden volver a tener la parálisis del miembro que fue afectado. Así que necesitamos que se conloquen las vacunas en los niños para evitar este riesgo innecesario cuando se puede prevenir con una simple vacuna. Muchas gracias, doctora Dadilia Garcés, por hablarnos de este importante tema. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.